Hola, bueno pues os traigo una Una comprita, una súper pequeñita Pero quería enseñarosla, pues ya sabéis que me gusta Que la veáis Y a vosotros a mí nos gusta verla, entonces por eso la hago Bueno, era el mercado, nada he comprado Nada, he salido más que todo Porque iba a comprar semillas de amapola Porque quiero hacer un pan de semillas de amapola En este vídeo, si queréis que os grabe ese pan Me lo ponéis abajo, en comentarios Y yo os lo grabo, tiene muy buena pinta el pan Es la primera vez que lo hago Pero si queréis que lo haga, ya sabéis En comentarios He comprado Una baby cream De esta azul Esta nunca la había probado, he probado la otra que es blanca ¿Vale? Esta pone que es tono oscuro Crema facial multicolor con Multiacción con color Hidrata, unifica, corrige, protege Y tiene FPS 25 ¿Vale? No la había probado nunca, ya os digo Había un anclado de uno no oscuro Y me ha costado Tres con algo Mirad, es así La otra es más ancha, me parece Y más cortita, me parece Porque yo aquella la he comprado Alguna, alguna vez No sé ¿Vale? Ahora os digo Exacto lo que me ha costado Que me ha costado Tres cincuenta ¿Vale? También he comprado estos guantes De la talla pequeña Que me gustan mucho Estos son muy baratitos Me han costado setenta céntimos Las toallitas estas para desmaquillar De cara Cara y ojos De piel mixa y normal Y estas me han costado Un euro Estas son muy baratas He comprado esto también Postres Hay postres Chocolate para fundir Para hacer postres Esto sale a noventa y nueve céntimos Y el blanco Que sale un poquito más caro Porque el chocolate blanco Siempre es más caro Un euro veinticinco Y luego he comprado Esta crema de manos Porque me había quedado Sin crema Raro en mí Porque yo normalmente Siempre tengo crema de manos Pero me había quedado Me estaba poniendo aceite de coco Que también va muy bien Hidrata mucho Pero prefiero esto Porque el otro Como que es más grasiento Este de la Aloe vera Y me ha salido Noventa céntimos Esa es la que yo normalmente uso Lo que pasa Que estaba esperando Para pedir la senabón Porque venía una oferta Pero ya no me quedaba ni gota No me gusta estar sin crema de manos Y que más Ah bueno Una Una Bolsa de magdalenas De estas Que salen muy buenas Que tienen Individualmente En vueltas Y Estas salen muy buenas Están muy buenas estas Y estas han salido Muy baratas también Magdalenas Noventa y nueve céntimos Vale Yo he ido a Mercadona Porque me habían dicho Una suscriptora Que las semillas De amapola Ya las habían traído A Mercadona Estaban Vale Yo he estado mirando Porque abajo En la parte donde tienen Los frutos secos Y todo eso Había semillas Pero hay semillas de chía De otra cosa Pero ahí no había semillas De amapola Entonces le he preguntado A la dependiente Y me ha dicho que no Que de eso no han traído No sé si ha sido en el mío Que lo han traído O en los otros Si han traído Y próximamente en el mío traerán No lo sé Allí no había Me ha dicho que de eso no tenían Ay perdonad Que me he enseñado esto Y estas flautas Que a mi hija le gustan Y a mi hijo Flautas de Me parece que es de pollo y queso Si Y esto me ha salido Uno sesenta Vienen dos Se me meten en microondas De caliente Que dicen que está bueno Vale Entonces lo que os estaba diciendo Pues que allí en mi mercadona No había Entonces Como yo tengo el mercadona Y el mercado Pegados Están juntos Pues digo Como hoy en el mercado El sábado Y estaba abierto Digo Mira Ahí seguro que tiene que haber En algún sitio Y lo cual Que me he ido al mercado A comprar A ver si había En algún sitio de especias Pues si las he encontrado A donde venden especias Galvazos de esos cocidos Todas esas cosas Pues se he preguntado Si tienen semillas Más por ahí Dicen Sí Pero las tenemos a granel Digo Sí, sí Los cien gramos Eran dos Con cincuenta Me parece que me ha dicho Y yo cogí un puñadito Porque es para el pan Y no necesito tanto ¿Vale? Y me han salido Cincuenta y ocho céntimos Pero bueno Con eso tengo más Más que de sobra Vale Y luego me he ido al día El día he comprado Unas barritas de pan Que me han salido Me parece También lo tengo aquí A treinta y nueve céntimos La barra de pan Sí, treinta y nueve Luego he comprado Yogures Porque también lo necesito Para el pan Tipo cremosos De estos De tipo griego He comprado seis Esto me ha salido Ah, uno veintiuno Pero me han hecho descuento Y me ha quedado En uno dieciséis Ah, no Eso no es Espera un momento No, uno veintiuno Que me he equivocado yo O sí Sí, sí Me han hecho descuento Uno quince Se ha quedado Uy, me ha salido granitos aquí Y luego le he comprado Unos nestis a mi hijo Que le gustan estos Que valen treinta Que en el día De donde yo voy El más grande Este vale más barato No sé cuánto Pero es más barato Bueno, pues eso Han sido las compritas Espero que ya que las vierais Y Esa tarde Tengo que ir a hacer La compra Semanal Bueno, quincenal Porque yo hago cada quince días Luego lo que me falta Lo voy comprando En el día este que tengo aquí Y Y nada más Y espero que os haya gustado el vídeo Pues nada Comentadme Me ponéis si queréis Que os hago el pan Que os lo hago En la panificadora Ya sabéis Salen los panes muy buenos Os los recomiendo mucho Yo creo que ya mismo Saldrá la panificadora El Lidl de nuevo Y por cincuenta euros Yo estaba muy dudosa Al final me la compré Y estoy súper encantada Salen unos panes Buenísimos Riquísimos Mi marido está Encantado con esos panes Yo como menos Porque como ya sabéis Yo estoy a dieta Pero buenos 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 Bueno Pues os mando un beso Fuerte 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 Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chau